Lo que yo siento es en mi corazón Ahora mi vida todo ha cambiado Tras mi tristeza y al mar mi olor Cuando la tienda ha sido completa Me encantarás con el corazón Cuando lo entiendas y lo comprendas Me encantarás con el corazón Solo lo que, solo lo que Solo lo que, no puedo cambiar mi corazón Solo lo que, solo lo que Solo lo que, solo lo que, no puedo cambiar mi corazón Solo lo que, solo lo que, no puedo cambiar mi corazón No lo conoce lo que, solo lo que, solo lo que, solo lo que Lo siento es que no se canse llorar Ahora mi vida toda ha cambiado Ya no hay tristeza y al mar mi olor Cuando lo entiendas y lo comprendas Me encantarás con el corazón Soy reEmpe lo que, solo lo que, solo lo que Todo lo que, solo lo que, solo lo que, todo ha cambiado mi corazón Su nivel Solo él Solo él Por cambiar mi corazón En el tiempo sin ti No me imagino que es algo difícil Poder permanecer Muchos se hacen pastores Es muy fácil yo creo que sea pastor Y que te hagan pastor Pero luego ya no está Así es que Dios bendiga hermano Ricky Y hermana Rita Si la hermana usted no hace nada Ya sabe Gracias